El suave golpear Puertas frente a mi nariz Vencido sin tener un sitio a donde ir Buscándote en contra de mí Costilla de Adán Futuro que quedó en el pasar Entrada a matar Palabras con cañones recortados Querer despertar Aquello que al soñar Al tener afición toda una realidad En el mismo lugar donde empieza el final Empeño tengo en olvidar Desordenando formas de vivir Sigo tus sombras sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Fuera que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico ¡Sí! 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 Un triunfador ¡Sí! 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 ¡Sí!